Música Bueno antes de comenzar con el video como siempre suscribirse al canal de SonGohan22 Tocar esta campanita de mierda que no sirve pa nada poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos del gran SonGohan22 Ahora si comencemos con el video Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo, video, para, el canal Y el tema de hoy es, Dragon Ball Infinio, temporada 6, capítulo 34 La furia de Nikkor explota, segundo round Nikkor, toma en sus manos nuevamente a Florm, y dice Florm, te juro con mi vida, que haré pedazos a esta maldita gata y Jin, tu muerte, no será olvidada A lo que la dama del ajedrez dice Oye niño, ¿sigues triste? Muy pronto, la verás en el otro mundo Nikkor, seriamente, no dice ni una palabra, y de pronto Nikkor, aparece arriba de ella, y le da una patada colosal, lanzándola fuera del templo sagrado, y rápidamente, va tras ella Kryn dice Jamás había visto así a Nikkor, está muy furioso, a lo que Betakami dice Si tú estás sorprendido, imagínate yo, es la primera vez, que lo veo tan furioso, sonar a Kursi, pero la emoción de los humanos, que le llaman amor, es muy fuerte, sorprendiendo a Kryn La gata y Jin, cae en un lugar desolado, y de pronto, Nikkor, aparece frente a ella, y le dice Vaya Saiyajin, eres rápido, tu poder es colosal, ¿por qué no me lo mostraste antes? Creo, no es muy tarde ya A lo que le responde No vi necesario usarlo, pero ahora, siento tanta furia, que no te dejaré respirar, sorprendiéndola Nikkor, de pronto Le tira un super ataque, pero ella, lo esquiva rápidamente, pero, Nikkor, aparece detrás, y le da una ultra patada, lanzándola lejos, sorprendiéndola, y piensa Rayos, no se está conteniendo nada, está mostrando todo su arsenal, pero, aprovechar eso, está cerrado por la venganza La dama del ajedrez le dice Eres fuerte, pero yo, soy más fuerte, y expulsa a todo su poder Mostrando un aura imponente, pero, no sorprende nada a Nikkor, que la ataca rápidamente La pelea es intensa, y muy igualada, pero, Nikkor, con su furia al máximo, la supera poco a poco Nikkor le dice Maldita Gataijin, no me vencerás de ninguna manera, te haré pedazos, y nada, ni nadie me detendrá, a lo que la Gataijin piensa Su furia está por los cielos, es hora de aprovechar su punto débil, a lo que Nikkor, de pronto, le intenta dar una brutal patada, pero la dama del ajedrez le grita ¿Qué pasa Nikkor, estás tan enojado, por tu novia muerta? Desconcentrando a Nikkor, y la Gataijin aprovecha, y le tira un ataque, sorprendiéndola Betakami dice Rayos, la maldita encontró el punto débil de Nikkor, a lo que Krim pregunta ¿Te refieres a...? A lo que le responde Si, está cegado por la venganza, por la furia, era obvio que una guerrera de elite como ella, iba a descubrirlo tarde o temprano Eso pone a Nikkor, muy vulnerable, a lo que Krim dice Rayos, ¿él es el único que puede vencerla? A lo que Betakami dice No exactamente, a lo que Krim pregunta ¿Entonces quién puede? A lo que Betakami le dice Mira atentamente, pronto verás, sorprendiéndolo Nikkor, furioso dice Maldita gata, ¿crees que me ganaras, sabiendo ese punto débil? No, ningún ataque tuyo, podrá hacerme algo, a lo que le dice ¿Ah sí? ¿Por qué estás tan seguro? ¿No pudiste proteger a tu noviecita, no podrás proteger a tu otro recluta, quién crees que tiene la ventaja? Nikkor, furioso le dice Maldita, no te dejaré que hagas eso, no dejaré que me ganes, y furioso grita Expulsando más poder, pero, sin llegar a la fase 3, por obvias razones, ya que, contra el Saiyajin bestia, se vio superado poco a poco, por el desgaste, la fase 2 potenciada, es suficiente La gata y Jin dice ¿Ese es todo tu poder? A lo que Nikkor la ataca La pelea es brutal, pero Nikkor, comienza a recibir golpes, de la maldita gata y Jin, sorprendiéndolo Nikkor dice Esto, no puede ser, pero, de pronto, alguien dice Oye Nikkor, ¿necesitas ayuda? Sorprendiéndolo, y es Favuri, que le dice Cuando estaba a punto de ayudarte, el planeta explotó, cuenta como amenaza mundial Yo creo que sí, y grita Llegando al Super Saiyajin 2, y dice Yo seré el encargado, de acabar contigo, y la ataca La pelea es intensa, y aunque Favuri, tenga un poder gigantesco, la gata y Jin, tiene un poder brutal, superándolo Favuri, queda ultra herido, y la dama del ajedrez dice Eres basura Saiyajin, no tenías oportunidad, y de pronto, crea una bola de energía, y se la tira Y cuando estaba por impactarlo, Nikkor, se pone frente a él Recibiendo el ataque, sorprendiéndola, a lo que dice 2x1, genial Kryn, desde el templo dice No, mato a Nikkor Maldita gata, mato a todos mis amigos No te lo voy a perdonar Yéndose, a lo que Betakami dice Tú puedes Kryn, demuéstrale, de que están hechos los humanos Con orgullo de Saiyajin La dama del ajedrez, cuando está a punto de ir a buscar al otro recluta Kryn, aparece frente a ella, y dice No te lo perdonaré, a lo que le responde Vaya, te metiste en la boca del globo, ¿estás listo para morir? A lo que Kryn, furioso grita Llegando a la fase 2, sorprendiéndola, a lo que le dice Vendaré la muerte de mis amigos, cueste lo que me cueste, y la ataca La pelea es increíble, y Kryn, le da mucha pelea Pero, la gata y Jin, está a otro nivel Su Zenkai, fue ultra colosal La dama del ajedrez dice Se acabó, sin Nikkor, no tienen teletransportación para escapar Así que, destruiré la tierra nuevamente, y de pronto, crea una super bola de energía, y la tira contra la tierra Kryn dice Falle, perdón, Nikkor Pero, de pronto, bajo el ataque aparece Nikkor, ¿qué dice? No moriré, antes de acabar contigo, y furioso grita Ataque, recluta Haciendo su super ataque, provocando un choque colosal Pero, el ataque de la gata y Jin, es mucho más poderoso, y comienza a ganar el choque Nikkor, de pronto dice No, no tengo más poder, la tierra será destruida Florm, murió en vano, no pude vengarla, a lo que una voz dice ¿En serio te rendirás? A lo que Nikkor pregunta Florm, eres tú A lo que le responde Si Nikkor, soy yo, sé que he muerto, y sé que me extrañas Pero, no olvides tu objetivo de vida jamás Protege a la tierra a toda costa, sorprendiéndolo Nikkor dice Es cierto, protegeré a la tierra a toda costa, y grita Llegando a la fase 2, expulsando todo su poder Comenzando a ganar el choque, a lo que la dama del ajedrez dice ¿Qué? ¿Cómo rayos eres tan fuerte? Eres un maldito recluta, a lo que le dice Sí, soy un recluta, y morirás sabiendo Que perdiste con la esencia Saiyajin, más débil del universo, y grita Ganando el choque, haciendo polvo a la gata y Jin, terminando esta pesadilla Nikkor dice Gané Terminé con esto Desmayándose Nikkor, despierta tiempo después, en el templo sagrado, a lo que Kryn le dice Nikkor, la venciste, termino, a lo que Favuri dice La próxima vez, no dudaré en ayudarte Por dudar, morí junto a la explosión, a lo que Nikkor dice Sí, gracias amigos Adiós Floru, te amaré por siempre Nikkor dice Bueno, Kryn, como Floru ya no está con nosotros, no habrá torneo de selección Tú eres el Saiyajin, que se quedará con los poderes, y estás en la batalla final, a lo que dice Es una victoria agaridulce, pero, pelearé en la batalla final, con todo mi poder, por Floru Pero acá, se acaba el capítulo 34, así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo Like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció Bueno, me despido Chao XB